¿Qué es la tercera de los cambios de temperatura? ¿Qué es la tercera de los cambios de temperatura? ¿Qué es la tercera de los cambios de temperatura? ¿Qué es la tercera de los cambios de temperatura? ¿Qué es la tercera de los cambios de temperatura? Porque a veces hay competencia, entonces le toca uno mostrar la pierna, le toca así. ¿El primero y no venía preparada? Claro que no. Es mi bello baguetsito, claro que sí. Me recuerda mucho a mi novio, ¿no? Tiene una cara así como que de frustración y mi novio de repente amanece con esta cara. Huele delicioso. Lo siguiente que yo llevaría, lo segundo que yo llevaría y que voy a llevar es un buen par de zapatos, hermana. Tú necesitas un buen par de tenis para que te aguante la corrida, que sea acuático, que si no acuático. Necesitas traer un buen zapatito para que tu piecito esté cómodo y puedas darlo todo en cada prueba. Y lo tercero, imprescindible y necesario, que espero que mis compañeros también lo lleven, un buen desodorante. Porque con tanta prueba física y tanta convivencia, empiezas a oler mal y eso es muy molesto para ti y para tus compañeros. Entonces, chica, buena higiene. Obviamente me tengo que ver bien peinadito, pues me voy a llevar mi peine, mi perfumito y mi rastrillo, porque me gusta rasurarme y verme bien en línea. O sea, hay tal rollo. Pues definitivamente es mi cepillo de dientes, mi perfume y mi desodorante. Soy una mujer que le gusta oler bien, que para mí es muy importante oler bien y no soporto que las personas huelan mal. Mi pasta dental y cepillo de dientes, porque soy obsesionada con la limpieza bucal. Dos, mi skin care, porque no soporto que mi piel no esté limpia y brillante. Y tres, las extensiones, hermano, porque este pelazo no es mío. Pues si pudiera llevar solamente una cosa conmigo a la hacienda, definitivamente serían unos buenos tenis, porque sé que hay competencias y es muy importante tener la velocidad, la agilidad y estar preparada para cualquier situación. Bueno, ¿llevaría mis calcetines para dormir? Creo que sería el collar de mi abuela. No, yo me quedo con el jabón, Pablo Rico. Yo llevaría champú, una sola cosa, champú, para cuidarme el pelo. Pues sería mi guitarra, pero desafortunadamente no la traje, eso no la voy a poder llevar. Sería mi perro. Si solo pudiera llevar un objeto a los 50, sería mi perro. Me encanta siempre estar volviendo por favor. El mejor artículo y amuleto de la suerte es la mente y el corazón. Creo que si logro tener esta conexión y estar concentrada en el proyecto, pueden haber muy buenos resultados. Tengo mis pulseras que siempre llevo de protección, porque obviamente a mí me encanta estar protegida, entonces estos son mis amuletos. No, yo no soy de amuletos, pero me gustaría tener una foto de mi familia. La verdad, mi amuleto es yo mismo. Yo mismo soy mi amuleto, entonces cuando me vean así como concentrado, como... Sí, yo estoy haciendo mi propio amuleto para que me vaya bien las competencias, en las eliminaciones, en todo. Tengo un amuleto y un artículo de la suerte siempre conmigo, que es esta cadenita que traigo por acá. Esta cadenita también, me la dio mi chico, claro que sí, porque enamorada, hermana, enamorada. Tengo una cadenita que me regaló mi niña, que en sí no la voy a soltar, me la voy a llevar conmigo. Mi artículo y mi amuleto de la suerte es mi familia, porque tengo una familia hermosa, tengo una familia que sé que me está mandando las mejores vibras y para mí eso es suficiente y siempre los llevo aquí en el corazón.